Yo pensé que esta historia, la abuela que ella siempre contaba, y escribió, que era que buscaba por las bienes en baile. Ella siempre se le echaba, y se le echaba. Y ya se agafaba en esas parábolas que le echaba a darles, y les empezaba a darles, y se le echaba a darles, y les le echaba a darles. Y la abuela, hace un día, va a pensar, y la abuela, hace un día, va a pensar en las piernas, y la abuela, se le echaba a darles, y la abuela, de gana, una broma, una crea, una broma, y la abuela, de gana, que es su drama. Sofía, tú le echaba a darles, Yofía, tu hermana, es en aquella broma, y el marco, que es su alegría, y la abuela, hace una gran artista, y en el barrio de la iglesia se va a poder cosir. Todo el día que sabía, se andaba a hacer una gran obra. Mestre, y la daña social, cosía, 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 cosía. Cuando se bajó en la ciudad de Seguida, se mandó a la casa de la costa. Y allí, en una pensión de tres plantes, va a entrar y va a pensar, ¡qué una casa más bruta! Mestre, y la casa más bruta, va a sacoderle unos portines. Y en otra vez, va a poner unos portines, cosí, y los va a poner en un chanclamento. Sol, es besante, va a entrar la casa de la mansión. Y allí, la, ¡plá, plá, plá! ¿Aboré? ¡Plá, plá, plá! ¡La blanca, claro! ¡Laranja! 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 Y va a perichar. Como yo, hace un descanso, traímoslo. ¡Laranja! ¡Pero Sofía va a perichar. ¡Laranja! 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 El cuento todo hasta las 10, porque después de esto va a un devolvete. Es que así hace soroll. Y dice, vale, levanta, maestra, si no os acaso sin mal. Y dice usted, a todo año, la noña Sofía, en el silencio de la niña, les va a apropiar la nación extra. Y los comenzaron a decidir, todos les pararon los boletes que venían las sorpresas nuevas. Los chaleos, y las chaleos, ven, y la la cojín, troncetes de cima, y la la cojín, rat de lluvia, y la la cojín. Y todos los estos estaraños, y todos los estos estaraños. De suerte va a escuchar el plor de un nado, el plor de un bebé. Y en ese momento, Sofía va a copiar el suco en el fraconet de una manteta. ¿Tú trobes mal? Al andema, cuando se va a despertar la chuve, va a ver algo que brillaba en la finestra. Se va a apropar y se va a trobar la manta más maravillosa que había existido en mai. Una manta tan bonita que posee, era la última obra maestra de la araña, Sofía. Y con tu contar, ya se acaba de un fuerte aplaudiment. ¿Pero aquí vas a contar?